¡Cumbia con amor! ¡Cumbia pa' tu corazón! ¡Listo en la coquera! ¡Fracancia! ¡Fracancia! ¡Hey! ¡Amor! ¡Dame un beso y dame el miedo que estoy sintiendo lejos de ti! ¡Sigue fingiendo que estoy muriendo sin tus caricias, sin tu amor! ¡Y abrázame! ¡Grita en el mundo que tus caricias son para mí! ¡Y bésame! ¡Sigue fingiendo que por tu culpa estoy así! ¡Sigue fingiendo que por tu culpa estoy así! ¡Cuándo se ama de verdad! ¡Sí o no, Richard Pilko! ¡Báilalo! ¡Sigue fingiendo que por tu culpa tu familia! ¡Dame un beso y dame el miedo que estoy sintiendo! Lejos de ti Sigue diciendo Te estoy muriendo Sin tus caricias Sin tu amor Y abrázame Grita en el mundo Que tus caricias Son para mí Y bésame Sigue diciendo Que por tu culpa Estoy así Mi corazón no aceptará Renunciar jamás a ti Me ilusionaste, tú me mentiste Que puedo ser, muero por ti Mi corazón no aceptará Renunciar jamás a ti Me ilusionaste, tú me mentiste Que puedo ser, muero por ti Estudios y un gergón Estudios y un gergón sales Para que lo sientas Mi corazón no aceptará Renunciar jamás a ti Renunciar jamás a ti Me ilusionaste, tú me mentiste Que puedo ser, muero por ti Mi corazón no aceptará Renunciar jamás a ti Me ilusionaste, tú me mentiste Que puedo ser, muero por ti Iniciamos con el sueño Y ahora es una realidad La cumbia romántica de Provencia Sin límite Lisandra fue a mirar Iquén más Heeey